La hija de Palito Ortega No, yo ayer concurrí con mis abogados, con Roberto y otro abogado más, al Durán Y tenían que ir mi papá y mi mamá con sus abogados Mi papá y mi mamá, dice, qué fuerza, ¿eh? Y no, no fueron ¿Su papá Palito y su mamá? No, 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 mi papá Juan y mi mamá Y no fueron ¿Qué significa eso? No fueron ni los abogados de ellos, de la parte de ellos tampoco ¿Y por qué? No sé, no sé ¿Eso cómo juega en la justicia? No sé No sé, eso le tiene que preguntar a Roberto porque yo No, eso lo dejo, Roberto está descansado ¿Usted está convencida de que Palito es? Yo no estoy convencida Yo, lo que pasa es que Cuando yo fui a verlo a él En el Senado Que hablé con él Y después lo encontré en la casa de mi abuela Bueno, son cosas que Que hemos hablado Y que yo, bueno Usted quiere resolver La persigue mucho esa Sí, claro que sí Esa idea de conocer su identidad, ¿no? Y sí, yo creo que toda persona necesita Tiene un gesto igual, ¿no? El de Palito, ¿no? El gesto de la lengua es igual, sí ¿No? Ustedes se lo habrán dicho miles de veces, ¿no? Sí, cuando estoy nervioso ¿El de Palito se pone así? ¿Usted pudo hablar con él y decirle Yo creo que usted es mi padre? No, yo le dije Lo que había dicho mi abuela Y otras familiares más ¿Y él qué dice? Y en la casa de mi abuela Me dijo que yo no le arruine la vida Ay, ay, ay Eso es como un no Como diciendo no, no Nunca vas a ver O no es verdad Bueno, yo digo lo que me dijo él Vamos a ver ¿Cuándo tiene usted el resultado del ADN? No, no, no nos hicimos porque Ah, pensé que se lo hizo Que no podía protejar No, no, no Ah, usted no sirvió Que usted sola se lo hiciera No, 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 no O sea que eso ya no hay ninguna prueba de eso No, ayer, bueno Los abogados hicieron como un acta El Durán tiene que pasar al juzgado 2 de familia de Morón Y bueno, no sé Mirá el juez lo que va a hacer ¿Va a seguir peleando usted por el tema este? Por supuesto que sí Yo tengo que saber mi verdad Sea quien sea El gesto que hace Uno lo conoce tanto a Palito Ayer la vi a Julieta Ortega en este canal Es muy parecida a Julieta Es muy parecida Gracias Rosa, no la torturo mucho No, gracias Gracias por un... Estaba muy nerviosa conmigo ¿Usted cree que tiene que venir conmigo o se pone muy nerviosa? ¿Puedo decir una cosita? Cero, que usted quiera Un saludo muy grande a mis compañeros de Inspección General de Merlo Ah, bueno Bueno, a mis hijas Ahí está Y a la adoración de mi vida que es mi nieta ¿Le puedo pedir un favor? ¿Me puede cantar la felicidad? A ver cómo lo canta No, no, eso no ¿Por qué? No, eso no A ver cómo entona No Eso no, ¿no? No Pero es que esto lo tiene igual Y así canta la felicidad Y es lo mismo, lo mismo Cánteme, no llega la felicidad